Hello, diadolibet. En estos momentos estoy ocupada y no puedo atenderte, pero si te le das un mensaje, te te llamo luego. Bye. Mírala, ¿por dónde va? Ella se cree que se va a escapar, le está bien guía, que ya sabe que voy a la disco por ella. Mírala, ¿por dónde va? Ella se cree que se va a escapar, le está bien guía, que ya sabe que voy a la disco por ella. ¿Dónde está mi gata? Que la busco y no le encuentro, borracho y loco, voy a la disco a repulear. ¿Dónde está mi gata? Que la busco y no le encuentro, borracho y loco, voy a la disco a repulear. Llegó la noche, me andan buscando lo guardia, ni que va a voltear, me tengo un par de cosas adentro de esta guardia. Mírala, ¿por dónde va? Ella se cree que se va a escapar, le está bien guía, que ya sabe que voy a la disco por ella. Mírala, ¿por dónde va? Ella se cree que se va a escapar, le está bien guía, que ya sabe que voy a la disco por ella. ¿Dónde está mi gata? Que la busco y no le encuentro, borracho y loco, voy a la disco a repulear. ¿Dónde está mi gata? Que la busco y no le encuentro, borracho y loco, voy a la disco a repulear. Sonic, vamos a darle suave, chico. Yo me, yo me, no hay nadie mejor que yo, todavía, ni habrá.